Vamos a hacer lo mismo que le hizo a su hermana. Te vamos a violar. No, no me lo daño, por favor, no. No, no, déjenme. No, no. ¿Qué tranza, princesita? Bienvenido. Ya nos enteramos lo que hiciste allá afuera. Ya déjenme en paz. Miguel Carrano, aquí nadie te va a dejar en paz a menos de que hagas lo que yo te diga. Aquí nadie grita más que yo. Yo soy el líder. Así que bájale tres rayitas a tu radio o te lo bajo. Ya déjenme en paz. Yo no quiero broncas. De seguro así te decía tu hermanita cuando la estabas violando, ¿verdad? Te suplicaba que la dejaras en paz, pero no te detuviste. Y la violaste. ¿Cuántas veces la violaste, desgraciado? ¿Qué no te diste cuenta de que era tu hermana? ¿La niña pequeña a la que tenías que cuidar en lugar de hacerle daño? Ahora vas a saber lo que ella sintió. No, vamos a hacer lo mismo que le hizo a su hermana. Te vamos a violar. No, no me lo daño, por favor, no. No, no. Déjenme. No, no. No, no, no. Estás bien, nadie te salva, así que... ¡Volver! ¡Volver! Por favor, hija. Tienes que decirme quién es el padre de tu hijo. De ti depende que tu hermano salga libre. Es la única manera para que tu hermano no esté en ese lugar. ¿O es verdad que fue Memo, tu propio hermano, quien te violó, quien abusó de ti? Si fue tu hermano, habla, Iris, por Dios, no te quedes callada solo viéndome. Fue tu hermano, hija, fue él. Está bien, mamá. Voy a decir quién es el papá de mi hijo. Habla, hija. Dile al señor del Ministerio Público cómo fue que te embarazaste. ¡Habla! Yo salí embarazada porque un día... Tú vas a tronar la materia porque tu maqueta es una porquería. ¡Mire, está hecha con basura! ¡Ay, sí, qué asco! Hasta le puso rollos de papel guácala. Eres tan pobre que no solo tu maqueta es una porquería, tu ropa y tus zapatos también. Eres una cochina pobretona que no debería estar con nosotros. Deja de decirle esas cosas fuera, Iris. ¿Tú por qué te mentes? El asunto no es contigo, guicho. Ya deja de ser tan metiche. ¡No, mi maqueta! ¿Ya viste lo que hiciste? Yo no hice nada, yo no la tiré, fuiste tú, tarado. ¡Qué bueno! Me da gusto que lo hayas hecho porque esta cosa es una basura. Y lo que es basura, se va a la basura. ¡No! ¡Déjala! ¡No! 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 ¡No, mi amor de tranpadrona! ¿Se dan cuenta de lo mal que se comportaron con su compañera? Muy soberbias, ¿no? Las dos saben que estuvo muy mal lo que hicieron. Burlarse de una compañera que sin importarle con qué materiales hizo su trabajo con el único propósito de cumplir con su tarea. Y ustedes se burlan de ella y la llaman cochina pobretona. No todos tenemos las mismas oportunidades económicas. Si ustedes tienen unos zapatos relucientes, limpios y nuevos, pues qué bueno. Pero eso no les da motivos para mofarse de los demás. Y para que aprendan a respetar a sus compañeros. La calificación de Iris, la maestra Norma se las pondrá a ustedes. Y la calificación de ustedes se la va a poner a Iris. ¿Qué calificación tienen Irma y Fabiana por el trabajo de su maqueta? Diez, señora directora. Sus maquetas son impecables. ¿Y cuánto le puso de calificación a Iris, maestra? Pues dos. Porque vea usted el trabajo que me presentó. Me doy cuenta, no es muy apropiado. Iris, te felicito. Tienes un diez por tu maqueta. No así ustedes, Fabiana e Irma, que van a tener un dos de calificación. De manera que les sugiero que estudien muchísimo para que puedan dar un buen resultado a final de año. No quiero que ninguna de las dos quede reprobada. Hola, maestra Norma. Señora directora. ¿Te volvieron a hacer algo, Fabiana e Irma? No, solo me ven con mucho odio. Me acerqué a ustedes para agradecerles que no me hayan tronado. No tendríamos por qué hacerlo. Cumpliste con tu trabajo, Iris. Es muy injusto lo que te hicieron esas niñas y creí que eso no se debió haber quedado en el salón, por eso se lo dije a la directora. Pues hizo muy bien en decírmelo, maestra. En nuestras manos está la educación de las nuevas generaciones de adultos responsables que llevarán el curso de este país. Muchas gracias por apoyarme, pero en algo Fabiana tiene razón. Soy muy pobre. Por más que mi mamá trabaje, el dinero no le alcanza. Y no pudo darme para comprar los materiales que necesitaba. Ahí tuve que hacer la maqueta con lo que encontré en mi casa, con basura. No importa con qué lo hayas hecho, lo importante es que cumpliste. Ha sido una de mis mejores alumnas y aunque tu familia no tenga dinero, la inteligencia no se mide por la cantidad de dinero que se tiene. Y tú eres muy inteligente, Iris. Sí, es muy inteligente. Y no se necesitan comprar cosas caras para hacer la mejor de las tareas. A mí me consta que la maqueta la había quedado muy bonita, antes de que Fabiana llegara y le diera la patada de la muerte. Iris, eres la mejor de todas las alumnas. Gracias a todos, me iban a hacer llorar. A pesar de que Fabiana despedazó mi maqueta de una patada, la señora directora dijo que el 10 de Fabiana me lo dieran a mí y a ella el 2 que yo había sacado. Todo esto pasó porque hice mi trabajo con materiales que saqué de la basura. Si pudieras darme dinero para hacer mis trabajos, si me compraras otro uniforme o unos zapatos nuevos, a lo mejor ya no se burlarían de mí. Ay, hija, ¿con qué ojos? Con los tres trabajos que tengo, termino muerta como para que me busque otro. Tienes razón, ma. Los frijolitos refritos están muy ricos. ¿Verdad que sí? Les puse manteca de cuerco para que agarraran otro saborcito. Si quieres más, te sirvo un poquito, pero falta el vago de tu hermano. No, ma, hago rendir los frijolitos. Frijolitos, como más tortillas y así quedo bien llena. ¿Ya viste la hora que es, Memo? ¿En dónde estabas? Pues en la calle. ¿Qué no ves de dónde entré? No me hables así. Soy tu mamá y no porque te creas muy hombrecito me vas a hablar así. Sí, 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 está bien. Pero ahora sírmeme de cenar que muero de hambre. Yo no sé qué tanto haces en la calle, hijo. Pues cosas, ma. ¿O qué quieres que todo el día esté en la casa aburriéndome? Si te aburres tanto, pues búscate un trabajo. ¿Cuántas veces te he dicho que lo busques? Que hagas algo de provecho. Muchas, pero no encuentro nada. Como se di yo del súper, duraste muy poquito. Ya vas a empezar de nuevo, ma. Quiero cenar a gusto y tranquilo. ¿Un día puedes dejarme en paz? Ni creas que me salgo a la calle a andar de vago, ¿no? Salgo a buscar una chamba, pero no encuentro nada. Y si vas a seguir con tus sermones, mejor me voy aquí. Sale contigo. Te veras, me dan ganas de darte unas buenas cachetadas. Eso es lo que te falta, jovencito. ¡Que te agarre a golpes! Anda, decís, sí, así decíamos. ¡Cállate! Nunca, hija. Nunca les puse una mano encima a ninguno de los dos. Pero creo que a tu hermano sí le hizo falta un poco de tierrita. Me creció muy torcidito. Te voy a extrañar mucho, Wecha. Yo también. Y estoy muy triste porque te vas. Siempre te he querido. Me gustas mucho, Iris. Pero nunca me animé a pedirte que fueras mi novia. No te vayas. Yo tampoco me quiero ir, pero tengo que hacerlo. Tú también me gustas mucho. Pues entonces seamos novios para que nos sigamos viendo. ¿Quieres ser mi novia? Dime que sí. ¿Sí? Sí, Wecho. Sí, quiero ser tu novia. ¿Sí? Y Wecho y yo nos hicimos novios ese día y nos seguimos viendo el día que dejé la escuela. Y una vez él y yo tuvimos relaciones sexuales en mi casa. Así que este hijo que estoy esperando es de Wecho. Mi compañero del salón. Mi novio. Él es el padre. ¿Qué tienes que decir a lo que nos acaba de informar la señora Candelaria, Wecho? Te estoy hablando. No bajes la cabeza. ¿Qué tienes que decirnos de esto? Los dos se merecen una buena tanda de golpes. ¿Cómo tuvieron sexo cuando son unos niños? Y si lo pensaron hacer, ¿por qué no se cuidaron? Porque no sabíamos que nos teníamos que cuidar. Nadie nos dijo nada. Nos dimos un beso y una cosa pasó a la otra. Y como estábamos solos en la casa, no pensamos en nada y lo hicimos. Eres un estúpido. Sergio, ya deja de gritarles. ¿Cómo iban a saber los niños de protegerse si tú nunca hablaste con tu hijo de sexo? ¿Cómo lo voy a hacer si es un niño? Mi hija también es una niña. ¿Cómo le voy a hablar de sexo? Hasta pena me da. Pero no los mandé llamar para agarrarlos a golpes. Ni para que usted esté insultando a su hijo. Sino para que Wecho le responda a mi hija por lo que hizo. Yo no voy a casarlo. ¿No se da cuenta que son unos niños? Aparte, su hija se entregó por quechizo. Mi hijo no la obligó. Aparte, Ibis tampoco se cuidó. Ella también es responsable de este embarazo. Así que esa ya es su bronca. Porque no voy a dejar que mi hijo eche a perder su vida por un chamaco. ¿No puede dejar sola a mi hija con este problema? El niño que está esperando es su nieto. Es hijo de su hijo. Pueden hacer con ese niño lo que quieran. Nosotros no vamos a meter las manos para nada. Es más, no van a volver a saber de Wecho nunca más. Vamos. No, señor, no se pueden ir. Usted tiene que responderle a mi hija. No, se pueden ir. No, no se pueden ir. No, no se pueden ir.